Mi mensaje de esta bombilla, que es que no queda ni tan de cierta Jugando a palas, juntando los toques, lo lleva y es un poco torpe Pensando en nada, poniéndole, voy mirando a los... Vivo en un eterno de largo, no hacer nada, ya eres demasiado Has sentido, no me dejas de arruinar, mataría por una sangría fría Darareando melodía Vivo en un eterno de largo, no vuelo, alejo